El máster nace fruto de la necesidad de disponer de ingenieros especializados en un ámbito tecnológicamente muy avanzado como es el de los sistemas aéreos pilotados de forma remota. En este sentido se configura el máster con profesorado de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Sevilla, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y de diferentes empresas, las más importantes del sector, en el ámbito de los sistemas aéreos pilotados de forma remota, como puede ser Boeing, como puede ser Airbus, como puede ser Indra, etc. El máster, si bien tiene un alto contenido científico-tecnológico, está muy enfocado al aspecto práctico, es decir, de ejercicio de la profesión en las empresas. En ese sentido, el 48% del total del plan de estudios del máster se imparte en la Universidad de Huelva y en el Centro de Experimentación del Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en su sede en Mazagón, en Huelva. Y el 52% restante de la formación del máster la hacen los alumnos de forma in situ en las empresas. Cuando se termina la formación en la universidad y en el Arenosillo, los alumnos se desplazan a las empresas colaboradoras y en ellas terminan de cursar el 52% total de créditos del máster. Bueno, Boeing Research and Technology Europe, este año es la segunda vez que participa, estuvo a bordo del programa máster desde la primera edición, y fue porque nos pareció una iniciativa muy acertada y también muy necesaria, a la vista de las oportunidades que se abren en este ámbito. Tengo que decir que la primera edición fue para nosotros un éxito, a la vista de los resultados de los estudiantes que incorporamos en prácticas en nuestra empresa, y la razón por la que estamos hoy aquí es porque, efectivamente, buscamos este año, de nuevo, contar con los conocimientos y las capacidades y la formación de los alumnos que salen de esta iniciativa de máster. Me he impulsado al meterme en este máster porque siempre me ha gustado mucho la aeronáutica y el control. Además de todo esto, he visto en este mundo, en este nuevo sector de los R-PASS, que aunque no es tan nuevo como algunos creemos, he visto en este mundo una gran cantidad de salidas profesionales. Uno de los mayores logros que se ha obtenido en este máster es precisamente la multidisciplinaridad que hay en el máster. Aquí hemos integrado profesores de la industria, además de profesores con una formación lectiva muy importante, tal y como son la cantidad de catedráticos de los que disponemos. Pero realmente la característica principal es la experiencia que transmite y que aporta la industria mediante sus técnicos a la labor formativa del propio máster. Creo que las visitas a las empresas han sido una experiencia muy enriquecedora en cuanto a nuestra formación porque hemos contado con grandes profesionales y hemos visto en la práctica los aviones de verdad y los R-PASS de verdad y te haces una idea mucho más clara de los conceptos que si es solo formación teórica. Al ser un máster eminentemente multidisciplinar, hacemos uso de todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. En el Arenosillo tenemos laboratorios de electrónica, de sistemas de energía, aeronáutica, aeroespaciales y están todos a la disposición de nuestros alumnos. Las aplicaciones de los UAS son prácticamente infinitas, tanto desde el punto de vista de la agricultura de precisión, el control de las masas forestales, la monitorización de incendios. Estoy seguro de que van a surgir infinitas oportunidades para los estudiantes de este máster a partir de hoy. Sky Life Engineering el año pasado pudo contar con un estudiante de este máster que realizó sus prácticas empresariales de su proceso formativo en nuestras oficinas y que aportó una visión distinta y enriqueció el proyecto y como consecuencia de ese proceso de formación hoy en día forma parte de nuestra plantilla y está involucrado en uno de los proyectos más relevantes que estamos desarrollando. Los titulados por este máster por la Universidad de Huelva van a tener un amplio conocimiento en lo que es la industria aeronáutica española. Por otro lado van a tener la formación académica que desde el punto de vista administrativo les acredita un título de posgrado. Y por último van a tener la gran contribución que el INTA en su amplio bagaje desde el punto de vista de la investigación y desarrollo y desde el punto de vista de la certificación y calificación de aeronaves ha contribuido al desarrollo de la industria aeronáutica española. ¡Gracias! ¡Gracias!